¿Tiene el documento de identidad? Sí, vamos. Explícale la situación en la que está. Al forjar un documento de identidad, ya está sin correr ningún delito. Así que si calma, colabora. Como venía a apoyar, somos la policía de Perú. Coaccionada, recorrió casi mil kilómetros desde su natal, Quevedo, en Ecuador, hasta el distrito de La Victoria, en Chiclayo. Trata de denunciar de la policía de Ecuador. Apenas quinceañera, se presentó con este documento falso como una mujer de 20 años. Fue su pareja y padre de su menor hija quien la sumergió en esta peligrosa red de tratantes. Ella cobraba, y según su declaración, 40 soles cada 15 minutos. Incluso ha manifestado que diariamente podía sacar hasta 600 soles diarios. En compañía de la menor rescatada fue hallado Pedro Luis Verde Castillejo, quien podría recibir una pena máxima de hasta 20 años debido al nuevo delito conocido como el cliente del adolescente. Cualquier persona que tiene acceso carnal con una persona adolescente entre 14 y 18 años tiene pena privativa y libertad de 15 a 20 años. El consentimiento de la víctima no exime el delito. El miedo a perder la tenencia de su pequeña motivó a la víctima a colaborar con la policía que finalmente detuvo a esta joven mente siniestra al interior de este hostal ubicado en la cuadra 3 de la avenida Juan Fanin en la ciudad de Chiclayo. El primer encuentro que nosotros tenemos con las víctimas es que ellas acepten que son víctimas. Y ese es un gran problema que a veces tenemos. La niña se sorprendió. Inicialmente se identificó con la identidad que no le correspondía. Y luego de explicarle brevemente, aceptó que era la niña que se estaba buscando. Sin embargo, este exitoso rescate ejecutado por la Dirección contra la Trata de Personas no tuvo el final esperado. Y es que el fiscal Juan Francisco Mogollón Castillo decidió liberar al tratante José Manuel Quispe Molina. Este fiscal Juan Francisco Mogollón Castillo tiene que ser investigado en control interno del Ministerio Público. No es posible que lo haya liberado. O no conoce la ley este fiscal o se hace de la vista gorda. La Dirección contra la Trata de Personas de la Policía logró rescatar a otras 66 mujeres adultas de distintas nacionalidades venezolanas, colombianas, ecuatorianas y peruanas como parte de un mega operativo desplegado a nivel nacional. Pasen para adentro. Pasen, pasen, pasen. Pasen, pasen, pasen. Pasen, 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 pasen. Otras 20 mujeres fueron rescatadas en la máquina del sabor de Huánuco, entre ellas peruanas, venezolanas y una ecuatoriana. Siéntese, no se preocupe. La Torita, Irma Albán, según la policía, propietaria del establecimiento, fue detenida junto a sus tres empleados y hombres de confianza. También se hallaron documentos personales de las víctimas, así como un registro de sus servicios. Todos serán investigados por el delito del cliente del adolescente. Lo que les ofrecen es un trabajo de meseras o de anfitrionas o algo similar. Sin embargo, después en el lugar les sugieren, les ofrecen, si quieres ganar más dinero, mira, puedes atender un cliente, puedes atender los requerimientos de un cliente. Finalmente, los detectives contra la trata de personas de la policía llegaron al embrujo en Cañete para rescatar a una menor de 14 años que era promocionada en redes sociales. Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos. La policía ya se la tiene jurada a estos muchachitos, quienes obligarían a las menores a consumir marihuana para volverlas adictas y fáciles de manipular. ¿Usted conoce el Colegio Santa Rita de San Vicente? Sí, sí conozco. Para la derecha, al fondo, hay una casa prefabricada de Puerta Celeste. La amiga de la chica se llama Cati, capaz ahorita debe estar ahí porque debió haber salido del bar. Otras 16 mujeres adultas también fueron rescatadas, mientras que en Lima, 20 mujeres y una menor de 14 años fueron liberadas de sus tratantes. Sin lugar a dudas, un duro golpe ejecutado en simultáneo en todo el Perú.